Hola, ¿están listos para escuchar una historia? Esta es una parábola, una historia que Jesús nos dijo cuando se le preguntó cuánto debemos perdonar, no siete veces, sino hasta setenta veces siete, lo que significaba tantas veces como sea necesario. Había una vez un criado que debía una gran cantidad de dinero, pero el rey le perdonó. Alguien le debía dinero también a ese criado. ¿Piensas que era tan bondadoso como el rey? ¡No lo sé! ¿No? ¡Exacto! No lo era. Y cuando el rey lo supo, estaba muy enojado. ¿Cómo creen que las cosas salieron para el criado entonces? ¡Malo! ¡No muy bien! ¡Así es! Es por eso que la oración del Señor nos dice, perdona a nosotros como nosotros perdonamos a los demás. Bueno, ya se acaba la clase de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!